¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intentes sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nada en tu vida Ella encontró por quien vivir y que la busque es un absurdo No es fácil para mi por eso quiero hablarle Es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar tus sueños me cansé mi herida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti me busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar y su primer amor no sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala Orráncala de ti me busca otra ilusión Más no es tu deber luchar para olvidar así a quien ya no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le conviene O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Dirán que tú gasté a los amores cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que le falté, debo pagarte, pero que me perdoné Yo a ella la vi llorar a varias noches cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido y quiero que ella me perdone Olvídala Yo no lo puedo hacer, necesito tenerla, ella es todo en mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo, si por dejar tus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que busca otra ilusión Muchachito Muchachito Matando fuego, no sé de veros Y el chorito Arráncala de ti que busca otra ilusión